¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Enciclopedia de Santiago. Soy Andrés Ocoló. El video que les quiero presentar será muy inusual porque hoy voy a reaccionar. Voy a reaccionar a un video de un joven periodista talentoso ruso-chileno llamado Andrés Ocoló. Sí, sí, todo el mundo está reaccionando a mis videos porque yo no puedo hacerlo. Además, el video que vamos a ver juntos, el de los 12 megaproyectos que cambiarán Santiago, fue grabado hace como un año, en diciembre de... sí, en diciembre de 2023. Ha pasado tiempo y entonces hay noticias. Al respecto de casi todos los proyectos hay noticias, algunas son buenas, otras no tanto. Así que vamos a refrescar en su memoria este video o quizás alguien vaya a verlo ahora por primera vez. Y mientras tanto les voy a entregar actualidades. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Me siento muy extraño si te usas en esto. Santiago de Chile, una de las ciudades más impresionantes de Latinoamérica, que sorprende por su arquitectura contemporánea y grandes proyectos de infraestructura. Algunos lo llaman Pequeña Nueva York, otros le encuentran algo en común con Singapur. Sin embargo, Santiago es Santiago. Sí, acá creo que es importante aclarar un poquito porque he leído varios comentarios, como podríamos decir negativos al respecto de esa frase, que, ah, ¿cómo se puede comparar Santiago con Nueva York, con Singapur? Ah, chicos, nadie está comparando. Yo digo que hay personas que le encuentran algo en común con Nueva York o con Singapur o con Berlín. Esto está bien, pero después yo digo que Santiago es Santiago. Y de hecho es mi postura, es mi postura personal. No tenemos que comparar Santiago con otras ciudades. Eso no se hace. ¿Por qué? Porque Santiago es único y el periodo que estamos viviendo ahora me parece muy interesante. Porque ahora yo creo que vivimos un cambio de paradigma. Vivimos un periodo cuando la planificación urbana se volvió protagonista. Y estamos pensando, empezamos hace poco a pensar en cómo construir ciudad. Y eso es muy valioso. Tenemos que valorarlo. Tiene su propio estilo, que con cada año se vuelve más notable y reconocido. En este video te muestro cómo va a cambiar esta increíble metrópolis en los siguientes 10 años. A ver. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Enciclopedia de Santiago, un proyecto dedicado al urbanismo, a la arquitectura y a los lugares fascinantes de la capital chilena. Soy Andrés Ocoló. Hoy vamos a revisar los 12 megaproyectos que se realizarán o ya se están realizando en nuestra ciudad. E intentaremos echar un pequeño vistazo al futuro próximo para imaginar cómo podría verse el Santiago del mañana. ¿Están listos? ¡Vamos, vamos, vamos! Parece que estaba muy animado este día. Ay, qué panorama. Miren. Vamos a empezar con el proyecto más cercano a su inauguración. El complejo de edificios que se está construyendo a mis espaldas y abarca una manzana completa. Se llama Mercado Urbano Tobalaba o simplemente El MUT. Un nuevo campus urbano que no tiene parangones. ¿Qué será El MUT? Una pregunta bastante complicada para responder en una frase. Creo que por eso el proyecto, a unos meses que quedan para su inauguración, sigue siendo bastante misterioso. El concepto que se guarda en el corazón del MUT es totalmente nuevo para Santiago. Une oficinas, acá no hay nada extraordinario, y espacios públicos. Y ahí es donde aparecen los cambios. Los autores del MUT le entregan a la ciudad un maravilloso jardín con miradores, abierto a todo el público. Un gran espacio co-work totalmente gratis. Los talleres y tiendas de industrias creativas, inclu... Ojalá así sea, porque estas imágenes son increíbles. Bueno, son renders, porque el proyecto aún no está terminado. Se está construyendo. Pero a mí me encantaría verlo así, así de verde. Incluso de maestros artesanos. Un rincón ciclista con todo lo necesario hasta duchas. Una gran oferta gastronómica desde sándwiches de paso hasta cocina gourmet. Y un verdadero mercado repensado para un ciudadano del siglo XXI. Va a tener algo del barrio Italia. Algo del drag store. Pero con su propia alma. Todo esto rodeado por la propuesta arquitectónica muy cosmopolita. Que nació en una impactante colaboración entre los especialistas de 50 países. Y que refleja todo lo que nos gusta. Belleza, estilo, sustentabilidad, eficiencia, alegría y accesibilidad. Cuando se compró el terreno, cuando se adquirió el terreno. Se hizo una encuesta a nivel residencial en la zona de qué era lo que quería. La gente en este lugar. Un 70-80% de la gente dijo más áreas verdes para estar. Más lugares para compartir. Diversidad en el tipo de comercio que hay en esta zona. Que parece que no es muy diverso. Entonces efectivamente se le responde a la comunidad y al barrio. Con lo que ellos están necesitando en la zona. Aunque el proyecto aún no está terminado. Se nota la atención a los detalles. Tanto en terminaciones y materiales que eligieron para su construcción. Como en la cantidad de... Contemplar el MUT y sus terminaciones es una maravilla chicos. El MUT con el metro Tobalaba. Es algo realmente mágico. Ah, mi espacio favorito. Se ve mágico. ¿Ya lo conocen? La primera etapa del MUT será inaugurada en marzo de 2023. El proyecto completo será terminado unos años más tarde. Con la apertura de su cuarta torre que recién empezó a construirse. Ya chiquillos, entonces, ¿qué pasó? Bueno, no lo inauguraron en marzo. Lo hicieron más tarde. En junio o en julio. Ya no me acuerdo con... No me acuerdo precisamente. Pero el MUT ya está abierto. Ya se puede visitarlo. Y no sé, si no lo han hecho aún, lo recomiendo muchísimo. Porque yo creo que cumplieron con esa promesa. Es un lugar donde se encuentran las artes y oficios. Donde hay muchos artesanos. Hay muchos creadores. Tiene este espíritu del barrio Italia. De la tienda Dragstore. Así que, no sé. Yo creo que el MUT para mí se volvió uno de mis lugares favoritos en Santiago. Y ya está abierto el jardín. Hace muy poco tiempo. Hace como dos meses por fin abrieron el jardín. Que está en su tercer nivel. Ahora se puede visitarlo libremente. No tienes que comprar nada. No tienes que comprar ni siquiera un cafecito. Puedes llegar así y disfrutar de esa gran propuesta de paisajismo. A mí me encanta, chicos. A mí me encanta este proyecto. Y yo creo que es muy importante. Y es una muy buena noticia. Que territoria, que es la desarrolladora de este proyecto, va a seguir con esa idea. O sea, el MUT no será el único mercado urbano en Santiago. Van a aparecer más. Y para mí es una maravilla. Una maravilla porque es un proyecto muy necesario para Santiago del siglo XXI. Y ahora, bueno, va a seguir construyéndose eso. Sí, aún falta mucho. Pero ya estamos esperando el Virgarden en su cuarto nivel. Ojalá se inaugure muy pronto. Pero nosotros seguimos. De hecho, hace poco salió un video de San Hetan en mi canal. No se lo pierdan. Lo que voy a decir ahora, para algunos será un verdadero descubrimiento. Y para otros, un secreto a voces. El Costanera Center, una de las voces contemporáneas más famosas de Santiago. Que actualmente está compuesto por dos torres y un centro comercial. Aún no está terminado. Le faltan dos torres más. Sí, el Costanera Center no es solamente la Gran Torre Santiago. La más. De hecho, del Costanera Center también tengo un video, chicos. Un video muy, muy, muy profundo. Un video muy interesante donde muestro toda la torre. Toda la torre, incluyendo sus oficinas, sus pisos vacíos, desocupados. Sus pisos técnicos también. Sus entrañas. Así que busquen este video. Les voy a dejar el link en la descripción. Alta en Sudamérica. Sino también la torre que alberga un hotel. Y dos torres gemelas de oficinas. Que, como se espera, serán levantadas en un futuro próximo. Ambas tendrán 32 pisos que corresponden a 172 metros de altura. Cada piso contará con aproximadamente 1900 metros cuadrados de superficie rendable. Las posibles fechas de su inauguración aún no se conocen. Porque antes no estaría de más mejorar significativamente la conectividad del sector. Así que lo más probable es que su construcción empiece después de la inauguración de la línea 7 del metro. De la que hablaremos un poco más tarde. Pam, pam, pam. Ya chicos, este proyecto yo leí en comentarios que varios de ustedes escribieron que este proyecto ya es y no se puede realizarlo. Es imposible porque, no sé, cambiaron las normativas y que la Municipalidad de Providencia ya no está de acuerdo. Comenzando con lo que se supone que va a pasar con el Costanera Center. Pero no sé, no sé. He intentado revisar esas informaciones y, de soy honesto, no encontré nada al respecto. He conversado con los de Sencosud y ellos aún no descartan la posibilidad de construcción de estas torres. Entonces, el proyecto sigue vivo. Por algo están mostrando esa maqueta del Costanera Center en el vestíbulo de la Gran Torre. Así que yo creo que estas torres las van a construir sí o sí, pero no ahora. Más tarde, después de la inauguración de la línea 7 o incluso más tarde, después del año 2030. ¿Por qué? Porque el proyecto es bastante lindo y no está terminado. Aunque ya hicieron toda la ingeniería, ya tienen todos los permisos hasta la fundación. Los cimientos ya están listos. Entonces, solamente falta construirlas. La cosa es que la Gran Torre Santiago aún tiene muchos pisos vacantes. Y también hay otra torre que es la Torre Vitacura, ocupada por el hotel. Pero también hay varios pisos dedicados exclusivamente a oficinas. Y también hay puestos vacantes. Entonces, yo creo que para Senkosud ahora la tarea más importante es arrendar toda la superficie disponible en la Gran Torre y la Torre Vitacura. Y después ya pensar en la construcción de estas torres ahora no tiene ningún sentido porque igual sabemos que la demanda bajó suficientemente. Y son oficinas de clase A más. Son oficinas de lujo. Entonces, igual no quieren arrendar este espacio a cualquier empresa. Tienen un cierto filtro. Por eso está vacía. No es porque nadie quiere arrendar ahí. Porque ellos igual filtran. De hecho, todo este lugar podría tener un aspecto totalmente distinto. Según el Ministerio de Obras Públicas, aquí, en este lugar, en el año 2025, se va a inaugurar una de las estaciones terminales del nuevo teleférico urbano. Que conectará dos grandes distritos de negocios, San Hétan y Ciudad Empresarial, en Huechuraba. El proyecto que presentaron hace poco requiere una inversión de unos 80 millones de dólares. Tendrá una capacidad de transportar hasta 6.000 pasajeros diarios con una frecuencia de cabinas cada 12 segundos. De hecho, fíjense. Este teleférico cuesta 80 millones de dólares. Todo es relativo en ese mundo. Y, por ejemplo, la línea 7 del metro tiene el costo de más de 2.500 millones de dólares. Notable la diferencia, ¿cierto? El teleférico tendrá tres estaciones. La primera en la Ciudad Empresarial. La segunda en el Parque Metropolitano, en el Cerro San Cristóbal. Y la tercera cerca del retorno vial del Costanera Center. Para su funcionamiento, levantarán 22 torres, ubicadas cada 100 metros, con una altura entre 9 y 22 metros. Buenas noticias, chicos. En diciembre de 2023, hace un mes solamente, el gobierno de Chile dio el vamos a la construcción del teleférico urbano. Así que todo sigue en pie y falta muy poco hasta su inauguración. Aunque se espera que esté listo en 2026. Es decir, corrieron un poquito la fecha de entrega y en el video aparece otra fecha, 2025. Ahora sí sabemos que debe estar listo en 2026. Y nosotros, mientras tanto, vamos a seguir para conocer el siguiente megaproyecto. Por un momento, nos trasladamos al sector sur de Santiago, a la comuna de San Joaquín, que pronto podría albergar uno de los proyectos inmobiliarios más llamativos de la capital. Una noticia que hace un par de años provocó una gran repercusión. Norman Foster, uno de los arquitectos contemporáneos más famosos del mundo, llega a San Joaquín con su proyecto habitacional de gran envergadura, que será construido en madera. En madera, precioso. Solo viven estas visualizaciones. Sin ninguna duda, una vez terminado, este proyecto fortalecerá significativamente la posición de Santiago entre las ciudades con la arquitectura contemporánea más bella y desarrollada. Su primera etapa consiste en la construcción de cuatro torres de un máximo de ocho pisos en un terreno que antes perteneció a un área industrial. Así que, además, es un buen ejemplo de la regeneración urbana, que permite resolver problemas tanto vinculados con la densidad como con la desigualdad. Luego, será remodelado el Mall Patio Oclet La Fábrica, que se convertirá en un hito comercial y sociocultural del futuro barrio. También se levantarán más edificios con una superficie total de 70.000 metros cuadrados, con departamentos dedicados exclusivamente al arriendo. La zona de bloques de baja altura y alta densidad será atravesada por dos bulivares arbolados y tendrá una plaza octogonal en el centro. La inversión estimada del proyecto es de unos 230 millones de dólares. La fecha del inicio de la construcción aún no se conoce. En el grupo patio que realiza este proyecto, lamentablemente, no respondieron mis mensajes. Sí, chicos, con este proyecto, lamentablemente, no tenemos ninguna noticia al respecto. No sé qué está pasando y por qué no entregan nada de información, pero parece que el proyecto está estancado y no sabemos cuándo el grupo patio lo va a empezar a realizar. Lo único que sabemos es que sí firmaron este acuerdo con Norman Foster, quien entregó esa propuesta. O sea, no sabemos si ya es una propuesta bien elaborada, si ya es un master plan, o solamente es un concepto, una visión. Tampoco lo sabemos. Y el único multifamily que tiene el grupo patio ahora, según su propia página web, es un edificio en Estación Central. No logré encontrar ninguna información, ni siquiera en su memoria anual del año 2022. La del 2023 aún no la publicaron. No la han publicado, pero en la memoria de 2022, este proyecto se menciona una sola vez cuando en 2021 firmaron el acuerdo con Norman Foster. No sabemos ningún detalle y no encontré ninguna noticia. Así que lamentablemente no sabemos qué va a pasar con este proyecto, si lo van a descartar o lo van a construir más tarde. Pero yo insisto, es una iniciativa muy importante, tanto para la comuna de San Joaquín como para toda la ciudad. Y bueno, el negocio de multifamily sigue creciendo. Así que yo creo que el grupo patio tarde o temprano va a volver a pensar en este proyecto. Eso creo. Ojalá. Nosotros vamos a seguir con uno de mis proyectos favoritos, chicos, que es el Campus Santander. Por si no se enteraron, el Banco Santander tomó la decisión de dejar su edificio histórico en el centro de Santiago y mudarse hacia el oriente. Hace poco revelaron el concepto de su nueva casa y es una verdadera obra maestra. Pronto la empezarán a construir justo en este predio. 350 millones de dólares y más de tres años de construcción para levantar esta belleza. Más que oficinas, más que una casa matriz, un Campus Santander conectado con el metro y con el barrio. Este edificio no solamente albergará las oficinas corporativas, también va a contar con espacios socioculturales y jardines abiertos para todo el público. Y para entender toda la magnitud de la idea, es suficiente saber que el nuevo edificio del banco está a cargo de Territoria, la misma desarrolladora de proyectos que construye y opera el ya mencionado mercado urbano Tobalaba. Así que no se espera algo realmente impactante. Según el Banco Santander, el proyecto tiene énfasis en el cuidado del medio ambiente y será uno de los edificios más sostenibles del mundo. Situado en la intersección de las avenidas Américo Vespucio Norte y Presidente Riesco, el edificio será conectado tanto con la nueva línea 7 del metro como con la autopista Américo Vespucio Oriente, cuyo primer tramo fue inaugurado hace poco. Y el segundo, del segundo tramo, vamos a hablar justo ahora. Precioso el edificio del Campo Santander y acá también puedo entregar buenas noticias chicos porque este proyecto sigue y de hecho hace muy poco terminó la preparación del suelo y ahora comenzó la etapa de construcción. El proyecto ubicado en Américo Vespucio con Presidente Riesco firmó contrato con la empresa multinacional española Ferrovial, una constructora con más de 70 años de historia que va a estar a cargo de la construcción del edificio que se espera finalice en 2026. Así que mantienen la fecha de entrega, mantienen por ahora la fecha de la inauguración. Campo Santander será un proyecto único para la ciudad, dicen en territorio, así que pronto, estoy seguro, vamos a tener más noticias. Y por mientras, seguimos con el siguiente megaproyecto. El segundo tramo de la autopista Vespucio Oriente conectará las comunas de La Reina, Ñuñó, Macul y Peñalolén. Será totalmente subterráneo y llevará muchos mejoramientos en la superficie. Esta concesión es parte del plan maestro de transporte elaborado por el gobierno de Chile que busca cerrar el anillo Américo Vespucio en estándar de autopista. Va a tener más de 5 kilómetros de extensión y contará con 3 pistas por sentido en 2 túneles mineros paralelos que serán construidos bajo la estructura de la línea 4 del metro entre las estaciones Príncipe de Gales y Grecia. La autopista concederá 6 ramales de entrada y salida y la extensión del Parque Américo Vespucio en el bandejón central de la carretera. También aparecerán varios nuevos sitios urbanos como por ejemplo los pequeños parques en los sectores de Príncipe de Gales y Plaza Igaña, la remodelación urbana de la Rotonda Grecia con nuevas áreas verdes y edificios de uso mixto y el renovado Parque Los Presidentes. El segundo tramo ya recibió la luz verde ambiental y se supone que su construcción empezará en poco tiempo. La nueva autopista podría estar lista entre los años 2026 y 2027. Perfecto, acá también hay puras buenas noticias. La autopista AVO 2 ya está en construcción y fue oficialmente presentada por el presidente Gabriel Boric a finales de 2023. Se movió igual la fecha de inauguración por un año hasta 2028, así que esperamos tanto la autopista como todas las áreas verdes anunciadas. Y nosotros vamos al Parque Arauco. Inaugurado en 1982, el Parque Arauco se convirtió en el primer centro comercial tipo mall de Santiago. Hoy día es uno de los más grandes, más lujosos y más modernos del país que sigue creciendo y en un futuro próximo podría contar con dos nuevas torres, una de oficinas y otra de hotel. Según el proyecto, el nuevo hotel tendrá 30 pisos, una terraza en el techo con piscina al aire libre y sky bar con vista panorámica y el centro de convenciones más grande entre todos los hoteles capitalinos de más de 3.000 metros cuadrados. También sabemos que contará con 401 habitaciones y un jardín exterior en el piso 7 con una vista privilegiada al Parque Araucano. De hecho, en este mismo piso, la obra fue temporalmente detenida porque el Parque Arauco decidió poner el enfoque en la segunda torre que va a crecer en la esquina de Rosario Norte con Cerro Colorado. Tendrá 26 pisos y aunque aún no se conoce con certeza su destino, se estima que albergará oficinas debido a su cercanía a Nueva Las Condes y a la futura estación Parque Araucano de la línea 7 del metro. Bueno, acá no hay nada que añadir. Solamente quiero decir que la prioridad para el mall, para la empresa, ahora es ampliar el centro comercial. O sea, no están pensando en hotel, tampoco en la torre de oficinas. Quieren ampliar el mall porque, bueno, sabemos que es uno de los centros comerciales más grandes, más lujosos del país y necesita más espacio para más tiendas, más oferta. Y en eso yo creo que están pensando. Por eso congelaron la construcción de la torre de hotel y empezaron a trabajar en el otro lado porque ahí es donde van a aparecer más tiendas en el futuro. Pero, ¿qué torre van a seguir construyendo? No lo sé. Ahora, cuando cambió la demanda de oficinas, podrían, después de inaugurar esta ampliación, podrían volver a construir la torre de hotel porque hay muchos turistas en Santiago, en Chile en general y el hotel yo creo que en ese lugar podría tener mucha demanda. Pero no lo sabemos con certeza. Lo único que puedo decir es que la construcción sigue y yo creo que un poco más tarde vamos a conocer más detalles al respecto. Pero por ahora vamos al otro megaproyecto. El proyecto que voy a mencionar ahora es el más misterioso de toda la recopilación. Y aunque ya empezó su construcción, no sabemos casi nada de cómo será. Estamos en Nueva Las Condes, uno de los distritos de negocios más exclusivos de Santiago y ahí se están levantando sus cuatro nuevas torres de 20 pisos. Bueno, hace poco en mi canal se estrenó un video de la Nueva Las Condes. Es una nota en el diario. No se lo pierdan. Cuenta sobre las cuatro torres de 20 pisos más 11 pisos subterráneos con una superficie total de 156 mil metros cuadrados. Se trata de una inversión total de unos 110 millones de dólares que, aparte de oficinas, considera la remodelación del último bloque sobreviviente de la antigua Villa San Luis para convertirlo en un centro de memoria que va a contar la historia de los primeros habitantes de este lugar. De hecho, la conservación de este edificio fue lo que generó un largo conflicto entre la inmobiliaria Presidente Riesco y la Fundación Villa San Luis que solo hace un año lograron llegar al acuerdo. Espero que pronto publiquen tanto el plan de la manzana como los renders de las fachadas para que podamos conocer el aspecto de una de las últimas cuadras de Nueva Las Condes ya que casi no queda más espacio para su futuro crecimiento. Ya, perfecto chicos. Primero es que remodularon un poco la propuesta, remodelaron la cuadra como tal y ahora no son solamente torres de oficina, también de vivienda y de comercio, o sea, de uso mixto. De hecho, el primer edificio de estas cuatro torres que acá en este video aparece, no sé, como cimientos y un par de pisos ya está prácticamente listo, o sea, su obra gruesa está prácticamente terminada y este edificio será de vivienda, no de oficinas. El resto de las torres van a tener tanto oficinas como viviendas y una gran placa comercial en sus primeros niveles. Acá pueden ver el render que por fin apareció. Así van a lucir estas torres y de hecho acá podemos ver que según el proyecto van a contar con fachadas verdes. Una novedad pero importantísima considerando también que este complejo está justo enfrente del parque araucano. Así que una decisión, una solución brillante. Me parece fascinante, muy lindo. Y fíjense igual en este anfiteatro que van a tener entre las torres como espacio común y creo que desde ahí también se accede a las tiendas. O sea, se ve hermoso pero es lo único que sabemos por ahora. No entregan ningún detalle aparte así que igual solo queda esperar. También no conocemos nada por ahora sobre el futuro museo que van a desarrollar en el último bloque de la vía. Igual me gustaría tener un poquito más de certeza sobre este proyecto y saber qué es lo que pretenden hacer ahí. Qué es lo que exactamente van a crear en este fragmento, en este terreno. Yo creo que por ahora ni siquiera están pensando en eso y todos sus esfuerzos están en esta primera torre, en el primer edificio para poder terminarlo y vender departamentos. ¡Seguimos! Todos estos sitios urbanos estarán conectados con el resto de la ciudad gracias a la futura línea 7 del metro que ya se está construyendo. Contará con 19 estaciones entre Renca y Vitacura y su inauguración se estima para el año 2027. En esta gráfica podemos ver su trazado. Tendrá una extensión de 26 kilómetros y beneficiará a los habitantes de las comunas de Renca, Cerro Navia, Quinta Normal, Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura, tres de las cuales Renca, Cerro Navia y Vitacura actualmente no cuentan con ninguna estación. Su principal objetivo es descongestionar la línea 1 que actualmente está muy sobrecargada. Va a tener las mismas características que las líneas 3 y 6, es decir, contará con trenes automatizados sin cabinas de conducción que serán construidos por la empresa Alstom y tendrán este aspecto con el llamativo color negro. La inversión total es de 2.528 millones de dólares. Actualmente los trabajos se encuentran en la etapa de excavación. Sin embargo, antes de la línea 7 el metro presentará las extensiones de las líneas 2 y 3 que ya están casi terminadas y se van a inaugurar en 2023. Súper, entonces, ahora ya sabemos que con las extensiones el metro de Santiago cumplió completamente con los plazos e entregaron tanto la extensión de la línea 2 como la extensión de la línea 3 justo a finales del año 2023. Ya ambas extensiones están operativas y en mi canal tienen un video hermoso donde les muestro todas las siete nuevas estaciones. Tres están en la línea 3 y cuatro en la línea 2. También tengo otro video donde justamente les muestro el proceso de construcción de la línea 7, la futura estación Parque Araucano donde entrego mucha información detallada y valiosa sobre esta futura línea así que búsquenlo también les voy a dejar el link en la descripción. De hecho todo lo que está relacionado con la línea 7 todo va bien la línea se está construyendo no hay ningún problema lo que sí es que creo que corrieron un poquito la fecha igual y ya no se va a inaugurar en 2027 sino en 2028 pero una muy buena noticia ya llegó a Chile la máquina tuneladora la cosa es que la línea 7 será la primera en el metro de Santiago la primera línea de la red que van a construir al menos su parte con una máquina tuneladora y nosotros mientras tanto vamos a seguir para conocer más proyectos pero vamos a volver a la superficie para poder seguir con otros megaproyectos ¿cuántas veces se han preguntado por qué cerró el líder de Mankiewer? buena pregunta ¿cierto? parece muy extraño que una gran cadena de supermercados decida abandonar un lugar tan estratégico pues este hecho tiene una simple explicación porque en este mismo lugar se planea construir un nuevo complejo arquitectónico muy llamativo en lugar del viejo local la inmobiliaria indesa levantará tres torres de 21 pisos cada una serán de uso un mixto para albergar tanto viviendas como oficinas y comercio se estima que la inversión total para construir este complejo alcanzará unos 165 millones de dólares el proyecto que se llama Puerta a las Condes y también se conoce bajo el nombre Puerta a los Andes se destaca por la gran cantidad de espacio público y abundantes áreas verdes el proyecto de volúmenes contiene varios sacados y espacios vacíos que regalarán más levedad a estos edificios y el gran portal en su placa comercial que mejorará la conectividad y permitirá insertar el conjunto a los entornos de manera más orgánica posible los habitantes de la torre de viviendas tendrán su propio jardín en el piso 10 y una vista privilegiada a la cordillera ya chicos con este proyecto creo que tenemos malas noticias no estoy seguro aún pero lo que sí es una información comprobada por la misma inmobiliaria indesa que este proyecto está temporalmente estancado y ha cambiado bastante respecto a lo que yo muestro en el video o sea lo más probable es que el diseño sea otro no este diseño que muestro y lo digo lamentablemente porque a mí personalmente me encantó la propuesta pero por alguna razón desconocida por mí tuvieron que rediseñar este proyecto y se espera que la inmobiliaria indesa pronto vaya a entregar más detalles al respecto y lo va a reconsiderar y relanzar así que esperemos miren este solar se ve bastante ordinario por ahora pero en un futuro próximo este se va a convertir en un nuevo polo urbano con una estación de metro edificios de oficina y la segunda etapa del mall Alto Las Condes la empresa Sancosud compró este terreno de 22.500 metros cuadrados en el año 2010 un poco más tarde fue presentado el proyecto que consideraba la construcción de varios edificios entre los cuales se destacaban la ampliación del mall Alto Las Condes y un rascacielos de 55 pisos sí sabemos que a Horst Pullman le gustan las torres altas no sé personalmente mi opinión personal es que yo no entiendo qué gracia tiene construir un rascacielos en un barrio residencial dominado por casas de un piso de dos pisos ¿para qué? hay otros lugares como Sanhetan donde puedes construir más rascacielos y están completamente habilitados para este tipo de arquitectura pero ahí en Bitacura en serio qué extraño sin embargo a los vecinos no les gustó la idea y la costanera 2.0 se volvió piedra de tropiezo entre el conclaminado y la municipalidad un escándalo que lleva años en tribunales aún no sabemos si se levantará la torre o van a optar por los edificios más amigables con los entornos sin embargo a Sancosud no le queda mucho tiempo ya que en este mismo terreno van a construir también una estación de la nueva línea 7 una oportunidad que hay que aprovechar bueno no cambió nada en ese año el terreno sigue estando iriazo hay algunos trabajos ahí pero creo que tienen que ver con el metro y no con lo que Sancosud pretende construir ahí no les queda mucho tiempo eso sí así que supongo que pronto vamos por fin vamos a conocer algunos detalles de lo que pretenden construir ahí y creo que van a optar por como digo en el video por algo más amigable con los entornos por algunos edificios de oficina quizás de unos 7 u 8 pisos o de uso mixto porque hay mucha demanda de vivienda acá en este sector de Alto Las Condes así que yo creo que van a encontrar alguna solución y pronto la vamos a saber entonces vamos al proyecto número 12 al último proyecto de esta recopilación viajar de Santiago a Valparaíso en tan solo 40 minutos un sueño para muchos de nosotros que podría volverse realidad gracias al Tren Bala las conversaciones de su pronta implementación surgieron hace mucho tiempo pero parece que solamente ahora por fin nos acercamos a algo concreto honestamente hablando el nuevo tren no será de bala así que los sueños de tener el primer tren en Latinoamérica de dichas características al menos por ahora siguen siendo sueños su velocidad promedia será de 160 kilómetros por hora y su trazado debe ser determinado definitivamente durante el próximo año para empezar licitaciones hasta el año 2026 se espera que el tren iniciara sus servicios en 2030 así que ya se puede decir que el proyecto por fin será realizado hicimos uff 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 que noticia más complicada chicos porque bueno este tema es muy complejo porque hay un montón de noticias al respecto y a veces se contradicen no sé dónde encontrar la información precisa y de hecho honestamente hablando no entiendo bien el futuro de este proyecto porque ya sabemos en el propio vídeo lo digo que no será tren bala será un tren rápido de 160 kilómetros por hora pero además el trayecto que presentaron en el año 2023 es un trayecto bueno yo diría bien especial yo sé que muchos de ustedes no van a estar de acuerdo conmigo porque este proyecto sí tiene mucha rentabilidad social porque pasa por localidades de alguna manera olvidadas desde el punto de vista del transporte y conecta Santiago con el sector El Salto de Viña del Mar a través de estas localidades como Tiltil como Limache pero este trayecto va a durar una hora y treinta minutos de Quinta Normal a El Salto en Viña del Mar una hora treinta minutos es mucho tiempo si no hay tacos en el bus puedes llegar al centro de Viña del Mar o al centro de Valparaíso en tan solo una hora y cuarenta cuarenta cinco minutos entonces no hay mucha diferencia y los pasajes no son tan caros y tú no tienes que hacer combinación después porque al llegar al Salto en Viña del Mar si o si tienes que hacer combinación para llegar al centro de Viña lo que va a demorar más tiempo pues vas a gastar la misma cantidad de tiempo y la misma cantidad de dinero o quizá incluso más dinero que en el bus entonces el bus sigue siendo una alternativa como el auto también porque no vale la pena dejar el auto al lado y andar en tren si vas a demorar el mismo tiempo o incluso más tiempo que en tu propio transporte eso me parece extraño considerando que el proyecto es muy costoso estamos hablando de miles de millones de dólares y no sé si vale la pena invertir en una tecnología ya bien obsoleta y optar por ese trazado para qué para que tan pocas personas puedan ocuparlo o qué no sé no sé pero hace poco encontré otra noticia donde resulta que resulta que este es la etapa A pero también existe la etapa B que va que va a conectar Santiago con Valparaíso directamente entonces resulta que vamos a tener dos trenes a Valparaíso dos trayectos distintos el trayecto A que va a pasar de Quinta Normal al sector El Salto en Viña y el trayecto B que va a pasar directamente de Quinta Normal a Valparaíso y este trayecto según el plan si va a demorar de 40 a 45 minutos eso me parece extraño porque todo el proyecto tiene un costo estimado de más de 3 mil millones de dólares y se supone que la etapa A la van a terminar hasta el año 2030 entonces en 2030 ese tren ya debe estar operativo y la etapa B la van a realizar después la van a realizar después del año 2030 y honestamente hablando no entiendo no entiendo la lógica yo creo que voy a contactar con el Ministerio de Transporte para que entreguen más detalles para que expliquen bien cuál es el sentido de este proyecto de estas dos etapas y para qué tener dos vías completamente distintas dos trayectos distintos y por qué no podemos optar por el trayecto B o sea por la etapa B y por fin construir ese tren y bueno acá igual chocamos con esta cuestión de la rentabilidad social que igual es importante no lo descarto pero yo creo que hay una cierta incertidumbre con este proyecto ojalá vayamos a poder aclarar un poco la cuestión y si voy a tener éxito si voy a subir un vídeo explicando este megaproyecto y tanto sus aspectos técnicos como su lógica también la buena noticia es que para esa primera etapa para la etapa A ya ya publicaron licitaciones al respecto de la ingeniería entonces vamos avanzando chicos con este proyecto del tren aunque lamentablemente no tenemos mucha certeza de este proyecto así que voy a seguir trabajando para entregarles más información bueno y con eso terminamos terminó el vídeo y terminó mi reacción y mi entrega de estas actualizaciones espero que les haya gustado este formato escríbanlo en comentarios los leo siempre siempre respondo porque a veces tengo 500 600 comentarios y tengo que seguir con la producción de vídeos y todo demora muchísimo tiempo pero chicos los amo de verdad los quiero muchas gracias por sus comentarios porque eso es lo que ayuda a crecer a este canal y bueno los leo eso sí los leo y voy a intentar responder más a menudo porque ustedes lo merecen sin ninguna duda pero muchas gracias por su apoyo el botón de super gracias sigue estando disponible por si quieren regalarme un cafecito o una limonada hablando de estos días de calor que es un calor pero infernal y también sus likes su difusión siempre sirven un agradecimiento especial a todos los miembros del canal sin su apoyo crear estos vídeos sería imposible chicos muchas gracias y así me despido nos vemos muy pronto en este canal enciclopiaria de santiago un abrazo para todos que estén super con un comentario con un comentario y a un comentario y te agradecer